Hoy les voy a hablar del relanzamiento de Una Blush con este nuevo diseño, nuevo packaging, misma fragancia. Una Blush es un eau de parfum que se lanzó en 2019 con este packaging que lo ven por acá. Es un packaging metalizado, muy diferente al que tenemos ahora que ya se los voy a mostrar. Y es una creación de los perfumistas Verónica Cato y Antoine Maisson-Dieu. Y como ya podrán ver en el packaging en la cajita, es un relanzamiento con un nuevo diseño de edición especial del artista Nina Cohen, que fue la ilustradora de todo este packaging y se inspiró en elementos que representan a la marca y al perfume Blush. Todo ese diseño también lo vemos plasmado en la botella que es hermosa. Y a diferencia del original que es un envase metalizado, este es un envase opaco, obviamente de cristal. Tiene su tapita en color rose gold, también el atomizador. Y con todo un diseño muy muy bonito, muy floral, muy femenino. La verdad que me encantó, me gusta más este envase que el original. Una Blush es un eau de parfum, es un perfume intenso que pertenece al camino olfativo oriental flora. Como descripción general, Natura nos dice que es una combinación sofisticada entre la dulzura de la vainilla y la opulencia de la flor de naranjo, envueltas en notas de bergamota y jengibre. Y antes de darles mis apreciaciones, les voy a contar las notas de salida. Bergamota, notas cítricas y jengibre. Las notas de corazón son flor de azar de naranjo o neroli, breu branco y lirio de los valles. En su fondo encontramos vainilla, sándalo y ámbar. Se los muestro acá nuevamente para que aprecien la preciosura de este envase. Me lo voy a reaplicar para empezar a hablarles de las notas de salida. Tiene una salida bien cítrica, a pesar de que este es un perfume oriental, o sea dulce. Pero la bergamota y esos cítricos sí salen muy muy al principio, duran unos segundos, unos minutitos, nada más. Y yo personalmente enseguida siento la nota de neroli. Esa salida cítrica que les decía no es un cítrico muy refrescante, es un cítrico dulce. Porque todos los ingredientes que van a ir apareciendo en el transcurso de las horas le dan esa calidez que le da como una cuestión dulce. Y como les decía, la nota de neroli yo la siento, personalmente la percibo desde la salida y va a acompañar la fragancia hasta las últimas horas de su desempeño. Es una fragancia que tiene matices de flores blancas, al principio esos cítricos, esa bergamota. Pero que es primordialmente una fragancia de neroli, una fragancia de flor de azar de naranjo. Y hago hincapié en esto porque es importante que tengan en cuenta esto, si la van a comprar a ciegas o si se la prueban nada más que de así nomás o en un secante, que el neroli o la flor de naranjo es una nota muy muy preponderante en esta fragancia. Y esto es lo que la hace muy diferente a los demás una, le da ese toque original. Igualmente los una son todos muy diferentes, aunque tienen un hilo conductor en la inspiración de la creación de las fragancias, pero son todas muy diferentes. Pero esta, esta yo creo que es la más distinta, la más diferente, la más original de toda la línea una. Así que si no te gusta esta nota de flor de azar de naranjo o de neroli, directamente alejate de esta fragancia porque es la nota que más más persiste, le da fuerza, está como les decía hasta el final de la fragancia y es muy especial. Hay personas que quizás les resulte muy fuerte porque la nota del neroli es bastante punzante, es bastante estridente. A mí personalmente me encanta y juraría que la materia prima que se utilizó para la creación de una blush en cuanto a la esencia de neroli, es la mismísima que Verónica Cato utilizó para aquella fragancia que añoramos tanto que es esta flor de laranjeira. Ojo, no estoy diciendo que esta flor de laranjeira sea igual o parecido a este. Este es un perfume oriental, es un perfume dulce. Esta flor de laranjeira era una fragancia, no recuerdo su camino olfativo, pero mucho más fresca, mucho más volátil, mucho más cítrica y más fresca y floral. La nota de neroli es muy utilizada en perfumería. Siempre se encuentra como ahí en un segundo plano para darle algún toque a flores blancas, aportarle un poco de frescura y de acidez a alguna fragancia un poco más dulce. Pero en una blush el neroli es protagonista. No hay otra, es protagonista. Te tiene que gustar mucho esa nota para que te guste esta fragancia. A mí personalmente me encanta. El neroli por sí mismo es una nota embriagadora, melosa, con toques de jazmín, muy reconocible en una blush. En su salida declara tener jengibre y sí, yo lo puedo percibir, pero no dura mucho esa nota de jengibre. Le aporta algo como picantito, al limonado picantito, al limonado especiado a la salida. Pero ya inmediatamente ese neroli envuelve la fragancia en combinación con el breu branco. Es este, el breu branco, el que le da un toque único, un poco ambarado a esta fragancia. Les recuerdo que el breu branco es una resina que se extrae de un árbol de la biodiversidad brasileña. Ahora, muchos describen esta fragancia como muy avainillada. Sí, tiene vainilla, yo percibo la vainilla. Pero no tanto o en tan porcentaje como otras personas así lo perciben. Yo percibo mucho más la flor de azar de naranjo. Con el paso del tiempo aparece propiamente dicha la nota de vainilla. Ya desde la salida podemos intuir que esta fragancia tiene vainilla, o sea, desde los primeros segundos. Porque aunque tiene una salida cítrica, es un cítrico dulce. Pero no dulce de frutal, sino un dulce de la vainilla o alguna cuestión más comestible. Al evaporarse esos cítricos, la vainilla se hace mucho más evidente. Y le da ese toque dulce, cálido. Es una vainilla muy suave que combinada con la madera de sándalo, que también es una madera dulce y cremosa, aportan esa sensación aterciopelada. Creo que la combinación de la flor de azar de naranjo con el sándalo le da ese toquecito atalcado. Sí, esta fragancia tiene un toque atalcado, no un atalcado vintage, es muy sutil. Pero bueno, yo creo que es esa combinación del neroli con el sándalo, que es una madera cremosa. Y el neroli tiene un secado un poco atalcado, que le da esa sensación de calidez, de arras de piel. Fragancia como un poco de bebé. Me recuerda a alguna que otra fragancia de bebé, pero no comparemos porque esto es una fragancia súper intensa. Pero esa sensación que nos dan los perfumitos, las aguas de bebé. En conclusión, creo que es una fragancia que no muta tanto, si bien tiene una salida bastante estridente y cítrica y bien potente, energizante. Luego se asienta en una fragancia dulce y balsámica. Tengo acá mis notas respecto a las comparaciones con los demás perfumes de la línea 1. Si bien son perfumes muy diferentes entre sí, pero bueno, tienen una línea base que se caracteriza en ser perfumes fuertes, perfumes femeninos. Sofisticados, intensos y de muy muy alta fijación. El una clásico es camino olfativo oriental y yo le agregaría gourmand porque tiene ahí unas notas bastante exquisitas. Y es el más avainillado de todos. Tiene notas de chocolate o ganache de chocolate. Tiene praliné que lo hace una bomba dulce. Pero a la vez es una fragancia muy sofisticada porque tiene un fondo bastante amaderado. Después tenemos el una art, que esto también es completamente distinto. Creo que las notas que más destacan de una art son la bergamota, el jazmín y la pritrioc. Dando lugar a una fragancia totalmente distinta al una clásico. Después tenemos algunos otros que están discontinuados, pero que sí hemos hecho reseña en esta cuenta. Que es el una somos. Les dejo por aquí la fotito. Tienen reseña de ese, así que si lo quieren ver. Ese también es una fragancia de camino olfativo oriental. Muy avainillado como el una clásico, pero este tiene toques bastante presentes de frutas rojas y de ishink. Creo que una somos el más, el que es más afrutado de todos. Y finalmente tenemos el instinct. También tengo reseña de esa fragancia. También es un camino olfativo oriental. Y acá destacan la vainilla, el kumaru y la gardenia. Como habrán notado, todas las fragancias de la línea 1 son bastante diferentes. Los invito a probarlas, porque son fragancias de muy alta duración. Les voy a contar cuánto me duró una blush en mi piel. A mí me duró entre unas 10 y 11 horas. Increíble. Y mi ropa todavía sigue oliendo. O sea, resiste los lavados. Ojo, porque tiene una estela bastante intensa. Más o menos de unas 2 horas. O sea, que es una fragancia que yo diría para utilizar noches de verano, ocasiones especiales, noches frescas, quizás. De día podría llegar a utilizarse en invierno. Pero como tiene esta nota tan fuerte de Neroli, a mí me inspira más al calor, al verano. Lo usaría una noche de verano, una salida. Es una fragancia que tiene mucha presencia, que se deja sentir. Así que no pasas desapercibida con esta fragancia. Y a pesar de otras que tienen esa característica de ser tan potentes, esta no es tan amaderada. O sea, tiene esas maderas de sándalo, pero ya sabemos que la madera de sándalo es más cálida, más dulce. No tiene esas maderas fuertes como el oud o como el cedro. No, esta es una fragancia muy dulce, floral, pero a la vez intensa. No creo que esta fragancia tenga rango etario, que tenga edad. Yo creo que una chica de 20 años y una señora de 70 podrían sacarle provecho a esta fragancia. Es bastante universal en ese sentido. Pero siempre teniendo en cuenta que les guste esta nota de Neroli, que es muy muy potente. Incluso a los hombres que les gusten las fragancias florales, le pueden sacar mucho provecho a una blush. Porque el Neroli en la piel del hombre se siente diferente. Se siente más refrescante. La verdad que yo la probaría. Una blush me recuerda a alguna fragancia que ya he probado. No sé si será por la nota tan intensa de Neroli, que es muy muy usada en perfumería internacional. No creo que tenga un dúo, porque las fragancias de Natura no tienen dúo. Quizás podemos decir que se parecen o que si te gusta tal fragancia te puede llegar a gustar esta. Esta tiene la nota de Breu Branco, que es una nota bastante exótica, por ser un ingrediente de la biodiversidad brasileña. Y es una nota que se siente bastante, le da ese toque ambarado diferente. Pero sí les puedo decir que esta fragancia, cuando la utilizo, me hace sentir muy similar a cuando uso Lanterdine de Givenchy. Son fragancias muy diferentes. En esta predominan los nardos, unos nardos muy cremosos, muy potentes. Creo que también tiene Neroli, porque yo puedo sentir un poco de Neroli. Más que nada en la salida. Son diferentes, pero la sensación, no sé si a ustedes les pasa la sensación que me da cuando utilizo esta fragancia, que me parece que es muy femenina, que es muy sexy, que es llamativa, luminosa. Lo mismo siento con esto, que es una fragancia sofisticada y a la vez llamativa y brillante. Me hace sentir protagonista, me hace sentir como animada, muy sexy. Así que me encantó, me encanta esta fragancia. Mucho más ahora me encanta con este nuevo packaging. Espero que les haya gustado. Si les queda alguna duda, pregunta, algo que no haya comentado. O si conocen alguna fragancia que sí se parezca a esta de diseñador, comentemos, charlemos todo esto en los comentarios de acá abajo. Así enriquecemos la reseña entre todos. Gracias por ver, nos vemos la próxima.